Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que esta la es mi hija de Tela High Ella es la favorita de tu man Y como que tenia to' la Tela y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la carrera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tu eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Balando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré En esa carita que no tiene nadie Y bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Quisiera que esta noche no sea